noticias de venezuela medio español asegura que el pollo carvajal no se quedó callado está cantando más que pavarotti el pollo carvajal se ha convertido en un gallo y salpicó a pablo iglesias y se comprometió a entregar documentación noticias actuales 24 7 noticias al instante el pasado jueves 9 de septiembre el general del ejército hugo carvajal mejor conocido como el pollo fue detenido en un apartamento en madrid durante un operativo ejecutado por funcionarios de la brigada central de estupefacientes udico y la administración del control de drogas de a el diario libertad digital afirmó que el ex militar venezolano habría señalado al ex vicepresidente del gobierno de españa pablo iglesias y se habría comprometido a aportar tanto pruebas como documentación sobre supuestas irregularidades realizadas por podemos partido que lideraba el número 2 de pedro sánchez bueno pablo iglesias está comprometido señores hasta la tambora y por eso no nos sorprende que él habría dicho que se iba a visitar a venezuela oa vivir si perdía en las pasadas contiendas electorales el ex jefe de contrainteligencia del fallecido ex presidente de hugo chávez frías presentó declaración durante casi dos horas ante el titular del juzgado central por instrucción número 6 de la audiencia nacional manuel garcía castellón en medio de la comunicación español precisó que esa comparecencia se hizo a solicitud del político para tratar de evitar su extradición a los eeuu recordemos que el pollo se mantenía escondido en españa pero había algo muy extraño y se lo dijimos cuando escapó que también tenían que ver autoridades detrás de todo esto porque lograr escapar de una prisión y más como las de alta seguridad que hay en españa no es tan fácil de acuerdo con los las fuentes jurídicas consultadas por libertad digital el pollo calvajal también habría manifestado su intención de ampliar la información sobre las supuestas irregularidades de la organización política que fundó iglesias el diario recordó que si el exgeneral cumple su palabra el magistrado podría reabrir las actividades archivadas en el 2016 en su juzgado sobre la supuesta financiación ilegal de podemos no obstante es necesario que carvajal aporte datos concretos y documentos que faciliten en la reactivación de la causa si caigo no caeré solo si caigo no caeré solo fue lo que dijo el pollo hugo carvajal caerán varios países con la gasolina que hay en españa si soy extraditado tirar una cerilla desde mi avión para que arda prometió el ex militar si llega a ser entregado a las autoridades de los eeuu el pollo los tiene a todos temblando tanto a españa como a nicolás maduro porque era firma saber más de lo que pudieran creer las autoridades supuestamente durante los casi dos años que estuvo oculto en españa se habría dedicado a reunir cuantios información sensible que afectaría al gobierno de ese país y a otros altos funcionarios de varios ejecutivos del pasado se ha cobrado antiguos favores para conseguir información aseguró a su entorno ya podemos entender cómo el pollo pudo escapar porque según la información es que él estaría cobrando favores para poder mantenerse en libertad pero fue capturado casi al mismo tiempo cuando en cabo verde afirmaron que se iba a extraditar a álex a que ya no quedaban ningún tipo de recursos de amparo ahora vemos que jorge rodríguez quiere decir que la oposición está violentando los acuerdos porque no quieren adaptarse a lo que el régimen exige el régimen exigió que sacaran de la oposición y del diálogo a carlos vecchio o por lo menos de esta mesa de negociaciones en méxico pero entonces surgió una nueva opción de la dictadura de que integren a alex a eso es porque ya no queda ningún método no quedan más opción que extraditarlo a los eeuu y si lo logran integrar en la mesa del diálogo en méxico ya sería otro error de juan guaidó porque ya por eso por lo que ocurrió espero que me entienda lo estoy explicando de esta forma ustedes saben como nosotros le presentamos las noticias es que a guaidó no lo invitaron a la cumbre de la celac porque él firmó un documento reconociendo a las autoridades del régimen de nicolás maduro y este fue el principal error si él acepta que también integren a alex a en la mesa de diálogo pues cabo verde pese a que esté solicitado por las autoridades de los eeuu cabo verde pudiera darse el lujo de liberarlo y enviarlo a méxico aunque la justicia de cabo verde no se deja presionar y han demostrado ser una democracia el embajador de los eeuu afirmó que la política que tiene que ver una política interior y exterior no tiene que ver nada con la justicia y son dos departamentos muy diferentes en el caso de la extradición de alex a aunque lo integren en la mesa de diálogo alex a tiene que ser extraditado porque tiene que dar la cara por sus delitos siguiendo en el mismo orden del pollo en un mensaje publicado en su cuenta en twitter la policía nacional reveló que el ex jefe de la dirección general de contrainteligencia desde sí vivía totalmente enclaustrado sin salir al exterior ni asomarse a la ventana y siempre protegido por personas de confianza la aprehensión del ex militar se realizó a las 9 15 pm hora local 3 15 pm venezuela en un operativo ejecutado por funcionarios de la brigada central de estupefacientes y dico y la administración del control de drogas de a dijeron fuentes policiales a la agencia europa press el pollo calvajar se encuentra solicitado de forma internacional por eeuu por un presunto delito de tráfico de drogas y armas había sido arrestado en el 2019 sin embargo luego de la puesta a disposición judicial quedó en libertad provisional y se fugó cuando tuvo conocimiento de que iba a ser entregado a la justicia de esa nación comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!